Es algo nuevo, pero que vamos avanzando a pasos agigantados y que la pensamos siempre en la gente que no pudo presencialmente hacer una preparatoria, una licenciatura para las amas de casa, para los policías, para los obreros, para incluso compañeros periodistas que algunos no han terminado sus carreras, puedan terminar con nosotros, pero a Guerrero especialmente lo platiqué yo con felicidad, todavía no era candidato a rector cuando le dije, seguramente puedo ser, pero mira, yo me interesan mucho los migrantes, Guerrero tiene un número importante de migrantes, hay que ver cómo poder poner oficinas allá en algún momento dado, y en esa ruta estamos, señor gobernador, ojalá y yo sé que con su apoyo siempre solidario por haber egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero y por el compromiso que tiene con la educación de su estado, del país, podamos acercar más la educación virtual a nuestros hermanos migrantes también, así es que estamos en una ruta.